Y la Casa de los Famosos no deja de sorprender, hoy los participantes vivieron una gala totalmente diferente en la Casa de los Famosos. Vimos cómo fueron sorprendidos por Califloblatino, quienes cantaron dos canciones en la terraza, estuvieron bailando, pasándola bueno, pero luego de eso vino el totazo, la noticia que nadie esperaba, y es que exiliaron a Marta. Es una nueva metodología que está usando el jefe de un nuevo juego, donde el nominado sale exiliado de la casa, se va a otro lugar y va a tener la oportunidad de jugar y poder salvarse, y además de eso, si gana, puede reemplazar su nominación por el de otra persona, es decir, salir de la placa y meter a otra persona. En este caso, Marta va a ser la primera en tener esa oportunidad. Obviamente, esta noticia ha causado muchísima indignación en redes sociales por parte de los seguidores del reality y de los diferentes team, ya que piensan que esta es una oportunidad para sacar supuestamente a Marta de la placa. Lo cierto es que no se sabe cómo vaya a favorecer o perjudicar esto a algunos concursantes. Igual sería bastante difícil tener que ver, ejemplo, a Marta y tener que ver a otro nominado, digamos, un papilla en esa misma casa. ¿Cómo se llevarían? ¿Qué opinan ustedes? Gracias.